¿Qué pasa con el video? ¿Qué pasa con el video? ¿Qué pasa con el video? Sí, porque yo algunos videos los pongo a Youtube, pero eso te quiero... ¿A Youtube? ¿Cómo tiene el canal? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos videos va a tener? ¿Eh? No sé... Todavía no veo. Después te muestro. Te... En Ciudad de Morteros. Se paran en la avenida de la isla. En la isla o no? Te dijo a la isla. Acá... El que pasa con el canal. ¿Viste a ver? Ahá... Mira uno, eh. Te va a la parada. A la campana, ¿podés mirá? ¿Qué? Es que no, no sé, no sé, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.